En los bajos de la Marina, Miguel de la localidad gallega de Pontevedra ha hecho un espectáculo que ha sido de envergadura, con diferentes modelos de moto ha estado haciendo piruetas de todo tipo para el cine de todos los presentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!